¿Cuál es? ¿Quién? ¿Se ve? ¿La mano? Dame la mano. Mira, por favor. Ya miramos ahí un poquito. ¿Cuál es? ¿La mano? La mano. Luciano Darío Vieto. Jugador joven, muy joven, de 20 años, con una gran proyección, delantero, que proviene del Racing de Avellaneda. Es internacional sub-20, un jugador con una grandísima proyección y que ha fichado por los próximos cinco años para el Villarreal. Le damos la bienvenida. Espero que sea una buena relación y que nos sirva para el Villarreal. Todo el mundo habla fenomenalmente de ti, y tú lo que tienes que... Hoy vas a hablar aquí, pero donde más tienes que hablar es en el campo de fútbol y demostrar que eres un grandísimo jugador, que el Villarreal ha hecho una gran incorporación, de mucho futuro, y es lo que ha apostado muchas, y el Villarreal ha apostado muchas veces, jugadores, gente joven, y con mucha proyección. Y tú eres uno de ellos. Darte la bienvenida. Bueno, primero que todo, agradecer al señor presidente y al club de Villarreal por haberse interesado en mí. Dar este salto a Europa es el sueño que siempre quise cumplir. Y bueno, el haber estado estos días en el club me he dado cuenta de lo maravilloso que es. Sí, nada. Un club como Villarreal, como ha dicho recién, soy un chico muy joven, me va a servir mucho para crecer. Y nada, espero aprender muchas cosas y que la temporada sea muy buena para el club. Sí, se demoró todo un poco por distintas injustancias, pero bueno, al fin se pudo concretar todo, y nada, muy feliz porque esta tarde ya pude entrenar con mis compañeros. El Villarreal fue el que más interesó en mí, esas cosas se valoran y mucho, y nada, por eso hoy estoy aquí. Yo lo tomo con tranquilidad, soy un chico joven que tiene muchas cosas por aprender y creo que estoy en el club indicado para poder lograr esas cosas. Vamos a dar una fuerte, alegría de la felicidad a Luciano Vigo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!